Aquí mismo se va a estar definiendo el ganador del PSG contra Manchester City Haremos un circuito, las reglas muy sencillas Empezamos conduciendo, tenemos que conducir al slalom Por cada cono que toquemos o tumemos Le vamos a sumar un segundo a nuestro tiempo Conducimos Corre, 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 corre Dejamos el balón Corremos rápido, rápido, rápido Y tenemos que tirar a portería La que haga menor tiempo, ganó su equipo El día de hoy, solo el día de hoy vengo representando al PSG Pero ustedes ya saben a qué equipo le voy Estaré representando al City Maya, un chicoespón para ver quién comienza Un, dos, tres, pero pero tijera ¡Comienzo yo! Vamos, ¿estás lista Diana? Vamos En tres, dos, uno ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Casi, sí, sí! ¡Casi! Último cono ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El tiro! Tiene que atinarle ¡Tiempo! Maya, es tu momento, ahora ¡Corre! ¡Corre! ¡Posa el cono ahí! ¡Tócalo, tócalo, por favor! ¡Sí! ¡Ey, ey, ey! ¡Arvin! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Ahí! ¡No! ¡Tú sordita! ¡No! ¡Demonios! ¡Uy! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡No le tira a la primera! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Demonios! Creo que ganó Maya ¡Vamos! Creo que ganaste ¡Vamos! ¡Vamos!